¿Han sido mensajes? Se han intercambiado unos mensajes. Pablo Iglesias ha escrito a Pedro Sánchez y han intercambiado impresiones brevemente sobre la moción de censura y sobre el debate que hemos vivido estos dos días. Y se han emplazado a hablar, como es lógico, después del Congreso del Partido Socialista, que será dentro de unos poquitos días, como ustedes saben mejor que yo. ¿Es lógico que el formato de las reuniones se puede tener cierto interés periodístico, pero para nosotros lo importante es que esa relación pueda fluir y, sobre todo, que de esta fase de transición en la que ahora mismo está el Partido Socialista, salga un Partido Socialista que quiera estar más cerca de nosotros que del Partido Popular y de sus aliados su muleta naranja y, por tanto, que nos pongamos a construir una alternativa que ayer se vio que es posible y que, sumando los síes y las abstenciones a esa moción de censura, era posible construir una mayoría, además de dejar claro en una votación algo que yo creo que era importante y que ha tenido una utilidad que contrasta con ese intento de ridiculizar la herramienta parlamentaria de la moción de censura que hemos vivido en las últimas semanas y es que quedó claro que el Partido Popular no tiene una mayoría parlamentaria que le apoye para seguir al frente del Gobierno. Así que esperamos eso. Sé que el formato de la reunión tiene para ustedes mucho interés periodístico y procuraremos hacer las cosas de modo que os facilitemos el trabajo, pero, digamos, para mí, como portavoz del grupo parlamentario, lo importante es que esos contactos se produzcan e insisto que de este Congreso el Partido Socialista salga queriendo estar más cerca de nosotros que del Partido Popular y eso se pueda concretar en nuestra relación más temprano que tarde. ¿Esa pregunta sería en el formato de la semana que viene o todavía no? No tenemos datos y vamos a esperar primero a que el Partido Socialista termine su Congreso y, a partir de ahí, cuando tengamos información, seréis los primeros y las primeras en conocerla. Sobre el ciudadano, si quería preguntarle, porque Sánchez, hay un artículo que habla de que los derechos en las fuerzas del cambio y que son un muro que impide construir una mayoría alternativa, parece indicar que está también apuntando a Ciudadanos. ¿Para Podemos es posible construir una mayoría alternativa con Ciudadanos o es imposible? Creo que no hay nadie en este país que piense que Ciudadanos puede formar parte de algo diferente al bloque de poder y al proyecto de país que representa el Partido Popular y no lo creo yo, lo dicen sus hechos. No solamente le dio la investidura con un sí que era lo contrario de lo que habían dicho que harían en campaña. Ciudadanos en campaña dijo que jamás votaría a Mariano Rajoy como presidente e hizo justo lo contrario en cuanto tuvo ocasión. Pero es que además Ciudadanos ha estado como escudero del Partido Popular en las principales políticas que dotan de estabilidad a un gobierno corrupto como es el gobierno del Partido Popular actualmente, un gobierno corrupto y que está haciendo un uso partidista de las instituciones. Y eso lo hemos visto en el apoyo al techo de gasto, en el apoyo ciego a los presupuestos generales del Estado. Y también ayer en la moción de censura donde votaron un rotundo no a esa moción y por tanto volvieron a dar su apoyo explícito al gobierno de Mariano Rajoy a pesar de ser un gobierno que insisto está haciendo un uso partidista de las instituciones y que está al frente de un partido lleno de corrupción y que está enfrentado a los dos poderes del Estado, diferentes al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Por tanto, creo que no hay nadie en este país que piense que Ciudadanos puede formar parte de un bloque de cambio. Cosa diferente es llegar a acuerdos políticos con todas las fuerzas de la Cámara, que eso saben ustedes que lo hacemos habitualmente en las cosas que van surgiendo en el debate parlamentario. Y los acuerdos puntuales existen entre todas las fuerzas políticas porque son esos acuerdos puntuales y es diferente a organizar un proyecto de país y un gobierno. Creo que eso debéis aclararlo con ellos porque yo, por ejemplo, del debate de ayer con el portavoz del Grupo Socialista entendí otra cosa. Ayer el portavoz del Grupo Socialista dejó muy claro que el proyecto de país de Ciudadanos es un proyecto muy parecido al del Partido Popular, tanto como para que compartan ahora mismo proyecto de gobierno y que, digamos, el proyecto, el programa, las medidas que nosotros propusimos en esta moción de censura, que además tratamos de explicar que no eran medidas o un proyecto que excluya o que se quede en los cinco millones de votantes de Unidos y Unidas Podemos, sino que iba mucho más allá, que es un proyecto de país básicamente para que nuestras instituciones sean de todos y de todas para que no se robe y se saquee lo que es de todos y de todas. Y el propio portavoz del Grupo Socialista dijo que compartimos muchas medidas de las que ustedes han planteado. Por tanto, creo que a partir de ahí está abierta la vía de la construcción de esa alternativa. Vamos a ser respetuosos con este final de proceso interno en el que ellos están ahora mismo inmersos. Y cuando termine su Congreso, pues insisto, esperamos que salgan con un posicionamiento claro de estar más cerca de nosotros que del Partido Popular y que se pueda hacer efectivo una cosa que yo creo que ayer se inició y que es la posibilidad de sacar al Partido Popular del Gobierno y no solo, sino también, si sumamos los sí y las abstenciones, de encontrar un proyecto alternativo entre esas formaciones con representación parlamentaria que votamos sí o abstención a la moción. ¿Qué recorrido pueden tener sus conversaciones con Sánchez y sus palabras que están por escrito? ¿La jefe de Abagos pasan por un acuerdo ciudadano? ¿No cree usted que estaría tropezando la misma piedra, cometiendo los mismos errores, un tacho acá, algo que no puede ser? Creo que eso no va a ser posible, entre otras cosas, porque a los ciudadanos de un país como el nuestro no se les puede engañar durante mucho tiempo y creo que lo que hemos vivido en los últimos meses de gobierno del Partido Popular, insisto, evidencia que creo que ya nadie en España cree que Ciudadanos pueda formar parte de un gobierno del cambio. Creo que esa posible situación es difícil que se dé. Entiendo que están en un proceso de transición en el Partido Socialista y veremos lo que sale de este Congreso y cuando lo veamos, insisto, yo puedo explicar mi deseo, no sé lo que va a ocurrir en este Congreso, nuestro deseo que el Partido Socialista salga más cerca de nosotros que del Partido Popular, pero creo que esa posibilidad de ver a Ciudadanos como parte de un proyecto del cambio, creo que ya no hay español o española que lo vea de esa manera. ¿Pero igual que Ciudadanos dice con Podemos no, Podemos dice con Ciudadanos no? Nosotros siempre hemos dicho, con las políticas de austeridad, con las políticas que saquean, con las políticas que están legitimando a un partido político que está robando a manos llenas el dinero de todos, que está podrido de corrupción. Esto es lo que está haciendo el partido La Muleta Naranja, es lo que está haciendo Ciudadanos. Está legitimando a los gobiernos del peor Partido Popular, no solamente a nivel estatal, sino también en Murcia o también en Madrid, donde acabamos de presentar una moción de censura a la señora Cristina Cifuentes, que por cierto, creo que hoy el señor Granados apuntaba a ella como una persona que sí conocía las cosas que estaban pasando y las cosas que estaba haciendo Ignacio González, y siempre, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, creo que demuestra que estábamos en lo cierto cuando combatíamos la campaña de blanqueamiento de Cristina Cifuentes y decíamos, oiga señora, usted de algo se tendría que haber enterado de todo lo que ocurría y que tenía sentido plantearle una moción de censura a Cristina Cifuentes, una moción de censura que Ciudadanos tampoco apoyó, prefirió seguir siendo muleta del Partido Popular. Por tanto, no es una pregunta que nosotros tengamos que responder, la pregunta no se responde con una valoración mía, sino con los hechos de Ciudadanos de una formación política que ha llegado a la política no solo nacional, sino también en comunidades autónomas clave para ser muleta del Partido Popular y que está siendo muleta del Partido Popular incluso en el momento en el que el Partido Popular está suponiendo un riesgo para nuestra democracia. Por tanto, como decir, esa pregunta, más que hacérmela a mí, creo que los hechos hablan por sí solos y muestran, dan la evidencia de que Ciudadanos no es una formación política con la que se pueda construir una alternativa al proyecto que ellos mismos están legitimando y sosteniendo, aún en los momentos en los que yo creo que es más difícil e insostenible. ¿Por qué hay una pregunta mejor? Yo sí a que no, quiere decir que no. ¿Que no a qué? No a la pregunta que le he estado equivocando, no con Ciudadanos. Insisto, que los hechos hablan por sí solos. Creo que ya a estas alturas, esa pregunta que hace unos meses podía tener sentido, a estas alturas los hechos hablan por sí solos y es evidente que con Ciudadanos no se puede construir una alternativa al Partido Popular porque Ciudadanos, incluso en los momentos donde el Partido Popular está demostrando ser un peligro para nuestra democracia, Ciudadanos está apoyando ese proyecto de gobierno. Por tanto, creo que la respuesta no la deben buscar en lo que yo diga, sino en los hechos de una formación política que está demostrando que es la muleta perfecta del peor Partido Popular. Por favor, primero, me parece que es el que se quiere que yo. Dice el gobierno y dice Ciudadanos que ustedes no se van a poner en un gran acuerdo con el PSOE, sobre todo por la posición que mantienen distinta respecto a Cataluña. ¿Usted cree que podemos y el PSOE se pueden defender con el conflicto catalán? De eso hablamos también ayer y antes de ayer en el debate de censura y hubo una invitación muy clara a continuar en la senda de algo que Pedro Sánchez ha reconocido en su campaña interna y que tiene que ver con el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país y, por tanto, creo que eso abre una vía para el entendimiento. Así se lo dijimos no solamente nosotros y nuestro portavoz Xavi Duménez cuando intervino, sino que también se lo dijo, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña. No vamos a renunciar, decía Esquerra Republicana de Cataluña, a un entendimiento. Yo creo que el posicionamiento que ha mantenido Pedro Sánchez al respecto de la plurinacionalidad y la comprensión diversa de nuestro país y de nuestro país como un país de países es algo muy positivo que abre la senda al entendimiento y, por tanto, no debería ser un obstáculo, sino una vía más para poder hablar de cómo construir un país, uno de cuyos pilares tiene que ser el reconocimiento de la plurinacionalidad en todos sus aspectos y en esto no me entretengo porque sé que saben cuál es nuestra posición. Creo que es una vía más de entendimiento, eso sí, respetando que todavía no han terminado el Congreso y que es el Congreso, entiendo, el que debe marcar el posicionamiento definitivo de esto. Pero si Pedro Sánchez mantiene la misma posición que ha mantenido en campaña, pues será una vía de entendimiento. ¿Quería pedir una valoración? ¿Se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas? ¿Quería pedir una valoración? Pues, como saben ustedes, nosotros reconocemos el trabajo de los millones de ciudadanos y de ciudadanas españolas que lucharon mucho antes del año 77, en la larga noche de la dictadura, decíamos en estos debates, en este debate de la moción de censura, que lucharon, pelearon, pusieron su cuerpo, a veces también su vida, para traer las libertades, para traer la democracia. Reconocimiento máximo a quienes vinieron antes que nosotras para construir esos derechos. Creo que ahora ha habido unas élites económicas y políticas en este país que han dinamitado las bases de la convivencia y que eso nos debe hacer recuperar los diálogos, que era algo que proponía Pablo Iglesias en su discurso, recuperar los diálogos entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre lo rural y lo urbano, recuperar los diálogos y recuperar esa lucha colectiva al mejor ejemplo de los que vinieron antes y las que vinieron antes para seguir construyendo democracia y para seguir construyendo una vida que merezca la pena ser vivida. Muchas gracias, señora López. Gracias.